Confío específicamente, no solo en mi persona, sino en cada uno de los miembros del Cuerpo Homero de Girón, que cada uno de ellos, pues, forma esta institución, no únicamente la cabeza, no únicamente la parte directiva como primer jefe. Son 48 años ya que esta institución, desde su fundación, que ha venido y ha tratado de hacer eso, pues, equiparse, capacitarse, enrolar miembros voluntarios, tener la máxima capacidad en el personal rentado, claro que hay un limitante, que es la parte presupuestaria, hay que ser muy sinceros en ese punto, pero también hay que ser muy ciertos, hay que trabajar en prevención, que fuese lo mejor que nunca necesitan los bomberos, fuese lo ideal que nunca estén necesitando de un bombero, de una ambulancia, de un carro contra incendios o de un rescate. Pero, bajo ese criterio, no podemos dejar de invertir, no podemos dejar de profesionalizar, no podemos dejar de capacitar, porque esa única vez que nos necesiten, pero que ese personal, ese equipo, esa capacitación que se invirtió durante un año o varios años, salven una vida, está totalmente pagado ese presupuesto. Como ya bien lo mencionaron en los antecedentes, somos adscritos a los GATs municipales, lógicamente con autonomía. Había un vacío legal, que muchos GATs, muchos alcaldes, se aprovecharon de este vacío legal, para colocar gente que no es bombero dentro de las jefaturas, afectando de sobremanera a estos cuerpos de bomberos. Porque tener al frente a alguien que no es bombero, es alguien que no sabe cómo se maneja una estación. Y por ende, va en el detrimento del servicio. Más bien, señor alcalde, yo le agradezco, siempre el GAT mantuvo al Cuerpo de Bomberos bajo su autonomía. Es más, también, mediante la ordenanza de inscripción al GAT municipal, se ha designado parte del presupuesto que es asignado por el Estado, para nosotros poder hacer inversión en el mismo. Vemos actualmente la necesidad de ir implementando compañías en las comunidades o en las parroquias. Pero no depende solo de nosotros. Depende también del compromiso, lógicamente, del GAT como ente rector a nivel local, de los GAT parroquiales, no con la finalidad de hacerle ver al Cuerpo de Bomberos más grande, o más bonito, sino con la finalidad de nosotros poder disminuir tiempos de respuesta. Son expectativas muy altas las que se han planteado acá. Estoy 100% comprometido a cumplirlas todas, pero también habrá momentos de equivocación, habrá momentos de errores, pero esos momentos de equivocación y errores estarán siempre apoyados por el personal que tenemos de al frente. Estoy 100% comprometido, y mucho más comprometido en el ámbito de seguir cumpliendo estos métodos y objetivos planteados por el Cuerpo de Bomberos de Girón, seguir mejorando, seguir profesionalizando a nuestro recurso humano, que es el más importante que tenemos, y con el objetivo, como digo, que ese aporte que mensualmente la gente hace a su Cuerpo de Bomberos sea bien detribuido en lo que nosotros le decimos un servicio de calidad. ¡Gracias! Gracias.